El agua ¿Cómo estaba el río? ¿Cómo estaba el río antes, te digas, lo que había? ¿Y lo que comía uno? ¿No había mucho pescado? Había mangos y había guayabos y había aguacate, había también Ahí se llama el cagadero Allí caía el drenaje de las casas, de las cuadras Entonces ahí pescábamos porque como todos se arrimaban muchísimas carpas Porque ellos comieron río, les digo yo Jugaron río, soñaron río A diferencia de estos niños Pero ahí va Échale, Carnelo, platícale eso Bueno, yo soy Juan Yo me echaba clavados por el puente de la cascada Ahí me la divertía En los sauces Los más altos fue Ahí echábamos clavados Y ahora visitamos clavados ¿Quién es? Cienes así Yo creo que iba a ver de la cascada, ¿no? De... De... Se conocía como el diágaro mexicano Cuando venían los turistas, ¿te acuerdas? Pero no la van desde aquí Que pronto, ¿sabes? Que pronto, ¿no? Tienes así Ingers vuравля ¿No? Que pronto, ¿no? ak El grío también se viene para acá y todo Y luego a veces cuando está lluvando me da todo El grío se va para acá, se viene hasta acá Te vas a caer a mí Yo daba vida Que el río estaba lleno de fuerza Que incluso donde estamos ahora sobre las piedras No será agua cristalina We're going to live in centimeters Son of a Shabbat Se va bien Son muy besonders Son of a Shabbat Con suerte Ostras Con suerte Los Rivo Tracción Nueva Gracias por ver el video.